Yo tengo el gusto de presentar a Ludwig y ofrecerle. Gracias Felicia. Gracias Felicia. Bueno, voy a empezar de todos modos. Y voy a hablar de un tema que me parece muy importante y eso es cómo podemos acercar los cuidados fallativos a los pacientes que los necesitan. ¿Por qué es un tema importante? Porque al final de la vida es muy difícil para los pacientes y sus familiares llegar a un hospital alejado o a veces no es posible en absoluto. Entonces es muy importante que nosotros hagamos lo que podemos para acercar los servicios a los pacientes. Y este es un desafío enorme, no solamente en México, pero en todo el mundo. Lo que pasa en muchos países ahorita es que, bueno, ahorita necesito una diapositiva, de una mujer, de una mexicana que tiene un cáncer de páncreas. Y, bueno, me gustaría contarles un poco su trayectoria para recibir los cuidados fallativos. Gracias. 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 Hola, sí. En el indicador que utilizamos en el consumo de opioides por cápita están incluidos solamente los opioides potentes porque estamos considerando el acceso a los pacientes que tienen dolor severo. Normalmente los problemas en la prescripción y las regulaciones no están con los opioides débiles. El problema en el acceso, el problema en la prescripción y las regulaciones casi siempre son afectantes a los opioides potentes. ¿Continuamos? Ok. Bueno, entonces me gustaría presentarles Doña Remillos Ramírez, una mujer de 73 años que tiene un caso de páncreas. Y le fuimos a visitar en su casa a como 30 minutos de Tula, en el estado de Hidalgo. Fuimos al inicio de septiembre e hicimos estas fotos. Y estamos también haciendo un video que va a acompañar el informe del que les he hablado ya. Bueno, entonces Remillos vive en una ranchería en el estado de Hidalgo. Hidalgo es un estado, uno de los siete estados en México que no cuentan con un hospital con cuidados paliativos. Lo que significa que ella tiene que ir al Instituto Nacional de Cancerología para recibir sus cuidados paliativos. Bueno, al inicio de septiembre todavía estaba en condiciones bastante buenas. Pero un paciente con cáncer de páncreas en algún momento se deteriora, ¿no? Y en algún momento será muy difícil para ella hacer todo este viaje al INCAN para recibir sus cuidados paliativos. Entonces, lo que pasa en muchos países es esto. Cuando el paciente tiene sus primeros síntomas, viene con un médico general que hace algunas investigaciones y manda al paciente al segundo nivel. En el segundo nivel, manda al paciente al tercer nivel. Y cuando el paciente ya está fuera de tratamiento curativo y necesita cuidados paliativos, no hay ninguna manera de bajar a este paciente de regreso al segundo nivel o al primer nivel. Entonces, sigue en el hospital del tercer nivel decidiendo sus cuidados paliativos y en algún momento ya no puede acudir a este hospital, lo que significa que un familiar tiene que ir y los médicos ya no tienen la posibilidad de revisar al paciente, hacer ajustes en las medicaciones, medicamentos, etc. Y entonces, eso fue el primero de septiembre. Remedios tenía una cita en el INCAN y tenía que salir de su casa a las 5 de la mañana para caminar 30 minutos hasta la estación de camiones y después tomar varios camiones para llegar al INCAN. Entonces, un viaje que tomó unos 4 horas de un sentido, solamente para llegar al INCAN y al final del día ella tuvo que hacer el viaje de regreso de la misma manera. Y acá ya está en la unidad de cuidados paliativos con la doctora Allende aquí en México. Bueno, me gustaría presentarles dos modelos, uno de Panamá y otro de Ruanda, donde el sistema de salud ha tratado de bajar, de acercar los servicios de cuidados paliativos a los pacientes y sus familiares. Bueno, lo que están haciendo en Panamá es tratar de cambiar el panorama de esta manera. Entonces, el paciente sigue en la misma trayectoria hasta llegar al hospital del tercer nivel, pero cuando el paciente ya necesita cuidados paliativos, hay una manera para contrarreferir a este paciente al segundo nivel y al primer nivel. Y hay un trabajo conjunto del hospital de segundo nivel y del médico general que co-maneja a estos pacientes, mucho más cerca de sus casas, de las casas de los pacientes y a veces dentro de la casa misma. En Panamá adoptaron un plan nacional de cuidados paliativos en creo que en 2010 y este plan de cuidados paliativos determina el trayectoria de los pacientes. Cuando un paciente entre en cuidados paliativos en el Instituto Oncológico Nacional, por ejemplo, lo que hace el Instituto Oncológico es una evaluación, iniciar el tratamiento paliativo del paciente, hacer un plan de cuidados paliativos y derivar al paciente, al equipo multidisciplinario de cuidados paliativos en el hospital general o regional de la provincia de donde viene el paciente. Entonces, no es solamente iniciar el tratamiento, pero como parte integral de los cuidados paliativos que prestan en hospitales de tercer nivel, es la preparación del paciente para derivarlo al segundo nivel. Y después, el hospital regional recibe al paciente, busca a un médico con capacitación en cuidados paliativos en la comunidad del paciente o cerca de la comunidad del paciente. Y al final, hay una coordinación entre el médico general y el hospital, el equipo de cuidados paliativos dentro del hospital de segundo nivel para manejar al paciente. Entonces, el trabajo del médico general depende un poco del nivel de capacitación en cuidados paliativos que tenga. Si es un médico general que ya está en cuidados paliativos muchos años, puede ser que él maneje a este paciente completamente. Si es un médico general que solamente tiene capacitación de base, puede ser que él maneje parcialmente al paciente y que, por ejemplo, para prescripciones de opioides, el paciente sí se atiende por el equipo multidisciplinario del segundo nivel. Entonces, han incluido este tipo de flexibilidad dentro del sistema en Panamá. Lo que me parece un modelo muy interesante, muy bueno. Y entonces, los hospitales regionales de segundo nivel juegan un papel absolutamente clave. No solamente están involucrados en el manejo clínico de los pacientes, pero también en el apoyo a médicos generales en manejar a este tipo de pacientes y tiene un papel clave en la capacitación de médicos generales en su región. Bueno, hasta ahora, entonces, para implementar esta visión de cuidados paliativos en los tres niveles, han tomado varias medidas para implementarla y lo que ha sido muy importante es un esfuerzo a lo largo de cuatro o cinco años del gobierno federal, del gobierno central, para trabajar con los hospitales de segundo nivel para formar los equipos multidisciplinarios en cuidados paliativos y un enfoque muy importante en la capacitación en el segundo nivel y en el primer nivel. Entonces, hasta ahora, hay hospitales con equipos multidisciplinarios en estados avanzados, intermedios, ya en ocho de los quince regiones de Panamá y en los siete adicionales, están en la etapa inicial. Entonces, no es un sistema que funciona en todo el país hasta ahora, pero están haciendo un progreso muy importante en lograrlo. El otro modelo es el modelo de Ruanda. Y en Ruanda están implementando un sistema de contrarreferencia para pacientes desde los niveles de atención más altos hasta los niveles más bajos, pero también están implementando un sistema más proactivo. Entonces, en Panamá es un sistema reactivo. Los pacientes que ya están dentro del sistema de la salud se envían a médicos generales para recibir los cuidados paliativos. Pero en muchos países, en las comunidades, hay muchos pacientes que ya están fuera de tratamiento, que no están recibiendo cuidados paliativos y que mueran en condiciones muy feas en sus casas. Y lo que están haciendo en Ruanda es estar capacitando a promotores de salud. Y bueno, en inglés se llama community health workers. Entonces, en Ruanda, en cada comunidad, hay por lo menos un promotor de salud. Y han estado capacitando a los promotores de salud en identificar en sus comunidades individuos que necesitan cuidados paliativos. Y entonces, de esta manera, no solamente entran pacientes en cuidados paliativos desde los niveles más altos, pero también directamente de la comunidad a través de estos promotores de salud. Y bueno, esta es como una explicación de lo que tienen en los diferentes niveles. Entonces, en el hospital regional, tiene enfermeras en cuidado crónico, etcétera, etcétera. Y al final, en la comunidad, un promotor de salud que de esta manera, entonces buscando gente que necesita cuidados paliativos, está más o menos alimentando, ¿no?, los centros de salud. Y entonces, en Ruanda todavía, este es un proyecto piloto que están implementando en un región, en un región que se llama Mutaro. Ahorita están empezando la evaluación de este piloto y están revisando la cantidad de pacientes atendidos, el cambio en calidad de vida de pacientes y familiares, el cambio en conocimientos de trabajadores de salud, incluso los tenucimientos de los promotores de salud y un análisis de los costos. Y bueno, el plan, el propósito es que después de la evaluación, van a replicar este modelo en dos otras regiones de Ruanda. Y bueno, si los modelos estarán exitosos, van a replicar este tipo de modelo en todo el país. Entonces, me parece que estos dos modelos de Panamá y Ruanda son muy valiosos para México, porque hay mucha gente que ya no está en tratamiento, porque sus médicos les han dicho que ya no hay nada que podemos hacer por ustedes, que vayan a sus casas. Y esta gente ya, bueno, si les han dicho en un hospital de tercer nivel que no hay nada que hacer por ellos, es claro que el médico general, ¿qué les va a hacer? ¿Cómo les va a ayudar? Entonces, me parece que probablemente hay miles y miles de pacientes en México que simplemente no podemos identificar a través del sistema de salud. Entonces, la utilización de promotores voluntarios, etc., de salud en las comunidades es una manera que tendríamos que utilizar para garantizar que todos los pacientes que necesiten cuidados paliativos tengan acceso a ellos. Y bueno, para mí la situación de una paciente como remedio es trágico, ¿no? Porque entonces, manejar su dolor se puede hacer en un hospital, por ejemplo, el Hospital General de Tula, pero en este momento no se está haciendo. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes ahorita en México es asegurar que los cuidados paliativos estén disponibles en todos los hospitales de segundo nivel. Y ya después, hablar de la capacitación de médicos generales, etc., para involucrar a ellos también. Bueno, voy a terminar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias.